¡Suscríbete al canal! Me corrieron de una forma cruel, pero dije que darás una segunda oportunidad, ya que estoy acompañado de la Marlencilla, el Mario, otra vez, el jefe que me estaba viendo como de hijo de la chingada, te quemé, te tenías que quemar jefe, me rogaste, y me subí a mi suelo. ¿Suena el suelo? ¿Tú no? ¿Tienes más beca? ¡Qué para onda! Yo por lo menos tengo chela gratis. Hermanos, este episodio no es controversial, pero hablamos del punto de fan, antes que nada de fan, porque a todos nos gusta la música y a todos nos gusta el cine, así que pues hoy hablaremos de... Noticias de Lolita Yala. Ah, no, ¿verdad? Eso es para otro episodio. ¡No, ya en serio! Eso es para su gente. Es que su florecita. Ya estás spoileando, Rafa. Perdón, me me equivoqué. Es que como... Yo sí tengo sueldo. Díganme, mamá. ¿Cuándo ganas? Me llegué en el reto antes. ¿Cuándo tienes más beca, niño? Bueno, el punto es... Temas musicales en películas. ¿Me salió chingón? Me vale. Te callas. Esa es opinión propia, porque ya sé que va a haber el... No saben nada de música. Ellos qué van a opinar. Literalmente no sé nada de música. Eso es lo que estaba viendo. Bueno, ya. Antes que nada, antes que involucremos, les comentamos, muchachones. Nos vamos a tomar unos días libres. ¿Por qué se viene Navidad? Se viene Santa Claus. Mariana está emocionada porque se vienen los Reyes Magos. Y pues, yo quiero rosca. Yo no más quiero rosca. Yo no quiero los Reyes Magos. ¿Sigue creyendo en los Reyes Magos? Mi mamá me acabó mi ilusión a los doce. No, no, no. Si viene como de Ramsey, imagínate los Reyes Magos. No, 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 no. Espera la avenida de los Reyes Magos también. Sí, Santa Claus. Voy a dejar mi cartita. Santa Claus ya no, ya está muy gordo. A Santa Claus nadie lo quiere en Latinoamérica, güey. Maldito racista. Bueno. Nos traemos unos días libres, muchachones. Son los días de sembrina. Porque tragamos como malditos cerdos. Porque, pues, ya saben, ¿no? Navidad de Año Nuevo y el rosca de Reyes. Entonces, nos estaremos viendo el día 15 de enero. Y, por favor, muchachones, no descuidan a los bandas independientes, a sus bandas favoritas, a sus amigos que también son músicos. Apóyenlos. Denle like a sus publicaciones y igual a nosotros. ¿Te parece bien si empezamos, Valentina? Claro. ¿Te parece bien si empezamos, Becario? Claro. ¿Te parece bien? Te callas, dale like. Música en las películas. Opinión de fan. Nada de que yo soy un experto hablando. Ya sabes que no falta el crítico experto. Música en las películas. El melómano. Ay, sí. Ay, que hay bien gordos. Es como mi jefe. Ay, ¿qué es la canción de la uno? Tan, 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 tan. Lo decía Osvaldoz. Ya sabemos que tienes un póster de todavía Maguire en tu cuarto. Es mi uno. Es lo peor. Es lo peor. ¿Cómo lo hice para conseguirlo? Photoshop tal vez, pero pues se lo tiene. Yo cuando quise dije, no. Ya me salgo. Santo Jesús. No me acuerdo. Yo realmente me quedé así de, no mames, güey, qué pedo. Le puse de medio metro, qué chingado. Tamaño real, ¿no? No, 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 no. Puedo ser. Y aparte, eso lo tengo de medio metro. Dije, no, güey. La gana es mi Dios. Arañas locas. No sé, mueres, chines, pero últimamente... De la noche, hazme un spider, Maddie. De la araña mágica. Últimamente ha habido muchas películas que han incluido soundtracks muy buenos. Muy buenos, puedo decirlo. A mi punto de fan, para mí una buena selección de soundtrack, Buenas de la Galaxia. O Guardians of the Galaxy, como quieras decirlo, pero vale. Buenas de la Galaxia. Volumen 1 y volumen 2. Unos soundtracks bárbaros. Y espero el volumen 3 porque tal vez sale, no sé quién salga, pero... Seguramente va a salir y con buen soundtrack. Exacto. ¿Y a ti qué te gusta más, Marius? Las de Shrek, obviamente. ¿Cuál? Las de Shrek. ¿Shrek? La verdad es que sí. Güey, pinches soundtracks cabrones, güey. Bueno, aparte de ser una película animada muy, muy, muy vista y muy querida por todos, los soundtracks que tiene son muy, muy, muy buenos, la verdad. De hecho, a mí me puso una controversia escuchar ese tipo de canciones románticas que salen en películas porque te dan como de, ay, güey, salió en una película, ¿no? Como de, ¿cómo la vas a dedicar, güey, si salió en una película? ¿Como el Titanic? Como el Titanic, güey. Ay, pobre Jack. Como el Titanic electrónica, güey. Pinche Rose. ¿A ti, Valentina, igual te gustó más? Pues, igual que Mario. ¿Titanic? No, de Shrek. Sí, pensé en esa, me ganó la idea. Es que, realmente. Es mi opinión del día, güey. Es que el soundtrack es muy, muy bueno en todas. O sea, te lo manejan de una forma bien, bien padre, sus adaptaciones. Y dices, no manches, está bien chido. Estoy con Shrek. ¿Con Shrek? ¿Con Shrek? ¿Con Shrek? ¿Con Shrek? Pues, sí, está bien con el Shrek. Pero créanme que últimamente ya no han hecho temas, bueno, a mi punto de fan. Aclaremos siempre eso, punto de fan. Nos falta el niño de cristal que diga, oh, no sabe nada, güey. Punto de fan. Ya no han hecho temas originales. ¿A qué me refiero? Ya no se meten a la, a producir, a pensar en música nueva. Va mucho en mi mente, es de, ¿cómo se llama esa rola? Es que no sé hablar inglés. ¿Cuál? Pero es de Star Wars. Esa rola, se meten y... no hay mucha gente que sea fan de star wars y hay mucha gente que la verdad sabe de música es que sabe apreciar totalmente eso y a pesar que son fan reconoce como tú lo mencionas que pasó escuchan la canción y saben yo soy tu padre aunque no saben los personajes pero baby yoda pero ya últimamente no se meten al estudio a grabar a producir a crear música nueva ya solamente son son más mencionado últimamente marvel que se ha hecho más de poner rolas famosas que ponerse a producir canciones originales más reciente no si los hay si los hay pero últimamente ha agarrado soundtrack de buenas canciones tan solo volviendo al tema de vuelo de la galaxia es una canción muy famosa y se volvió a ser famosa por la película te callé eso vale mi sueldo es que no sabemos pero es como que nos quedamos pensando a ver si tienen razón este pendejo no es que antes le dedicaban el tiempo y es que bueno voy a hacer un paréntesis hay un youtuber que en lo personal a mí me encanta que se llama ya va a empezar de payas es para que nos sigan wey ahí te va jaime el tosando habla un poquito de los leitmotivs que la música y obviamente digamos hablemos de canciones como el señor de los anillos o sea que lo escuchas y dices es el señor de los anillos así es en toda esa variedad de soundtrack o de toda la música que se hizo para esa película pues te estás dando cuenta que por ejemplo hay una canción específica para la ciudadela o para los, tiene el otro que no veo, pero por ejemplo una canción para Frodo, una canción para los anillos, una canción para los reyes sí, eso es lo que te mencionabas, neta ya no se da en ese tiempo lo que tú mismo mencionas para producir, pensar y darle cada quien un tono diferente porque también eso mismo lo da para Harry Potter Harry Potter también igual igual tiene bastante pero hay tema en Harry Potter y vuelvo a meter un poquito el tema de Jaime Tosano hay un video de ese video que lo explica por ejemplo en toda la canción o en todo el tema de Harry Potter se ve como diferentes pedacitos como que dice la magia este digamos este curiosa otra que acabas de hablar de eso me acuerdo de un soundtrack muy muy chingón que la neta se van a mojar cuando les diga Pedrito Fernández oh por dios delincuente soy, delincuente soy, delincuente soy con Pedrito Fernández no te metas si vacaciones del terror uno y dos era lo mejor o sea pánico de la montaña Rafa qué es esto a dónde viene a parar que son de antaño wey te había que respetar son de culto en mi visión de fan opinión de fan sí, sí, claro alert pero repito delincuente soy, delincuente soy con un acuerdo del coro pero ya va hablando un poquito del tema es que ya no se dan es más bien el tema de que nomás se dedican a hacer un solo track para toda la película y agarran como diferentes tracks de otras canciones como para diferenciar diferentes tipos de escenas por ejemplo te puedo poner de ejemplo a Quentin Tarantino que a lo mejor a lo mejor él utiliza un un solo track para una película pero utiliza diferentes son tracks que ambientan las películas de una manera increíble oye hablando de Quentin Tarantino y clásico haciendo paréntesis a Quentin Tarantino a mi me corrió el chisme que él es un excelente músico y tiene su banda es muy bueno ¿en serio? sí o sea ya es tu comentario eso oh sí, papá oh hasta Johnny Deep es buen guitarrista te lo puedo decir sí, es lo que a veces no nos enteramos a veces nos quedamos con la idea de que un productor nada más hace producción y hace películas Frankie Muñiz de Macon es baterista o sea te lo puedo poner así y ya no recuerda nada tampoco se me olvidó se me olvidó se me olvidó como hacer esto ¿cómo se llama? ¿tumpa tumba? tumpa tumba no hablando de eso haciendo paréntesis igual a actores saben tocar una de mis películas favoritas la neta y la debo reconocer soy fan de la película no del cómic porque no lo he leído Scott Pilgrim contra el mundo Michael Ceren es un excelente bajista yo no sabía yo no me lo vi en la película tocando y dije no rifa es un excelente bajista ¿cómo se llama la capitana Marvel? no, no bueno esa actriz hace de Bill Larson es una fantística cantante yo no sé fantística fantabulosa que es nueva palabra es que hashtag hashtag fantística fantástica hashtag y te regalamos tus boletos para el negocio no hay dinámica hashtag fantística y oh por dios boletos gratis bueno fantástica cantante haciendo mención a eso díganos cuál es su este ahora sí que es su soundtrack favorita y pues puede que se ganen unos boletos puede puede porque todavía falta otra dinámica pero pues es parte de ello ¿no? vale gracias por el dato niño becario por favor no pero hablando de eso son excelentes yo no sabía que Michael era una excelente bajista y Brie Larson era ¿cómo dije? fintibulosa fintibulosa fintística 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 cantante yo no lo sabía hasta que ya vi la película como 20 veces y no me aburre y la sigo viendo porque Envy Adams wow chiquita bebé se le pongo mi casa del infonavit oh por dios es que esto vuelve a ser lo mismo nada más que nos quedamos con la imagen del personaje y no sabemos más a fondo si sabe o no sabe ¿no? sí digo igual el dato curioso de esa película eh nada más como tres actores saben algo musical y tuvieron que estar ensayando por si lo quieren checar y no me creen eh ensayando para aprender a tocar oder la batería y la guitarra canto y es es tu estar No es que ya me están hablando mu sfini pues que chingado ha estado fuera de la casa bueno la tóxica diablos mi mamá me corre de la casa qué bueno es que la beca verdad sí hay que cuidarla hay que ganarse la beca hay que ganarse la papa no podes en fuese a canciones de ese tipo. No soy fan de los musicales, pero yo no sabía que... ¿Cómo se pronuncia el actor de Wolverine? Hugh Jackman. Hugh Jackman. También es un chingón cantante de los Miserables. Es Miserables, me quedé... Es un chingón cantando y bailando y... Bueno, es que haciendo el papel de Wolverine y de la manera en que lo hizo... No estoy hablando de Wolverine, bebé. ¿Qué te puedes esperar de ese actor? Estoy hablando de los Miserables. Es que son como actores multifacéticos, ¿no? Al final de cuentas, no sé si todavía los haiga, pero son actores que literalmente... Ahí sí puedes decir, son actores y se meten en sus papeles porque saben... ¿Como Pedrito Infante? Como Pedrito Infante, efectivamente. En fin, hablando un poquito de música mexicana... Pedrito Fernández, otra vez. ¿Es buen cantante? ¿Sabes que sí era buen cantante en su tiempo? No me gusta cómo actuar. ¿Cómo no? Bueno, pero es que al final de cuentas, no te enojes de nada. No voy a decir nada. Deja la cuchilla. Deja la cuchilla, tiana. Tiana es muy buena cantante y muy buena actriz, bebé. Ahí sí te lo puedo decir. Haciendo de terror, una y dos, dice. Nada más salen a dos manos. Así es. ¿Qué es fan? Yo pensé que era Coto. La primera fue Lucerito. Lucerito también. Buenas películas. O sea, son de esas películas que ellos, que los mismos actoras hacen sus soundtracks ahí chingones. Es que da algo curioso. Algo curioso hay que, por ejemplo, Disney aplicaba esa parte, ¿no? O sea, que decía, como que es que todo, ¿no? Vámonos por este Luis Miguel con las canciones, una canción del jorobado. Y qué chula era. O sea, muy buena canción. Sí, sí, claro. ¿Qué chula el jorobado? El jorobado, qué chula. Qué buen jorobado era Luis Miguel. ¿Y por qué el silencio? Es que era la foto para subir, ¿no? Hay que tener contenido. Hay que tener contenido. Algo que tú mencionas es que como el Señor de los Anillos que cada quien tenía su canción me recuerda mucho a las canciones de Ray León. Cada quien tiene su rola. No, güey, porque mataron a Mufasa, güey. El chile sí me da tristeza, güey, recordar, güey. Fíjate, es que el tema del soundtrack es que si no hay soundtrack en una película no sientes la película. Si el soundtrack no está bien hecho no vas a sentir bien la película. Pero hay la única que la acabas de tomar. O sea, el tema que tocan durante la muerte de Mufasa es el mismo tema cuando le dice... Mufasa. Cuando le dice... Mufasa. Uy, no me salió. Uy, no te lo vengo manejando. Ay, es que soy más de Marvin. Es que soy más de Pedrito Fernández. Déjame una difícil. Soy más de DreamWorks. Yo soy Opaiana DreamWorks. Esa misma canción de cuando matan a Mufasa es la misma cuando le dice que todo lo que toca la luz es de nosotros. Aquí es en lo oscuro de Chalco. En esta parte de Nesa no vayas, en esta parte de Chimahuacán tampoco. Y aquí Chalco menos. Identifica bien las partes de Catepec para que puedas ir, hijo, porque si no... Igual aquí te pito también lo vayas. O sea, es la misma canción pero ¿qué crees? ¿Le agregan algo diferente o le cambian algo diferente y cambia totalmente la intención? Güey, me acabas de matar la infancia, cabrón. No, mames. No, no, mames. ¿Cómo no? Yo crecí con la canción de Scar crecando las hienas. Pero eso no tiene que haber, güey. No, güey. Si te hubiera matado de la infancia es como de, güey, ya te expolió, ¿no? O ya te dijo tal cosa de Mufasa. Sale Tobey Maguire en el rey león, güey. Salvando a Mufasa, güey. Máquina del tiempo. Qué buen meme. No, pero expoliendo es Calimba, güey. Calimba, perro. Ah, sí, este. Sí, era Calimba, no te dije que no. ¿Cómo te quedaste? Yo me quedé con Mufasa, dije no, mames. Era Calimba y el Shabada Bada, ¿qué? Shabada Bada. Mufasa, Shabada Bada. Se murió. Uy, uy, uy. ¿Cómo es, Marlene? Uy, ya no me va a salir, Rafa. No, nunca se salió. Otro. ¿Tú ya se acercaste? Uy. Uy, uy, uy. A ver, Marlenecia, tu canción favorita de un soundtrack. No importa Dream World, no importa Marvel, no importa Fox. Es lo mismo, ¿no? Pero no importa las compañías. Estás pensando en donde salga... Puede que salga Rammstein. De hecho sale en Triple X. Triple X, sí. ¿Qué oré? ¿Qué onda, perro? Fire, fire, fire. No se lo deja, alemán. Ah, se habla alemán. Qué horror. Este, ¿cuál podría ser? Es que tengo varios. Uy, chale. Sigue, sigue aprendiendo de los varios. En lo que piensa, ¿cuál? No, ¿cuál de todos es esta? ¿Cuál de todos sería el prudente? Uno. No me hagan esto. Siento sus miradas accionando. Pasemos con Mario. Pasemos con Mario a la izquierda. Bueno, ponle tú que no es más. Fue mi favorita, pero pues sí fue la más sonada en su tiempo, que fue la de Libre Soy. Porque, uf, uf. Libre Soy. Exactamente. Libre Soy. ¿Cómo la escuchaban todos los niños, hasta los adultos? Mucho más. O sea, no fue mi favorita, pero sí fue una que fue más escuchada y sí me gustaba. La verdad es que luego... Yo no sé, pero yo vi que en tu computadora que decía, visto mil veces por trago. De hecho, un Photoshop conmigo, estoy cantando Libre Soy. De hecho, haciendo paréntesis, sé que... ¿El vestido que tienes en tu ropero? No, esa es de Cenicienta. Yo era Cenicienta, güey. Yo sé que hablamos de películas, pero... Tuvo su película y puedo cantar una parte de esa película. Me siento animado para cantar. Va, dale. Deja, toma un poquito de agua. Y dice así. Yo quiero ser un Pokémon mejor que los demás. ¿Sí fue así? Pues quién sabe si va así, pero... Madre, a los mí me traes. Me la van a pelear. Pokémon. ¿Por qué tú no puedes ser un Pokémon? ¿Quién sabe? Imagina tu vida con todas las modificaciones. Ya no se sabe. Ya cada quien se identifica como quiere, güey. Ya, si él quiere ser un Pokémon, pues es muy su pedo, güey. No, no, no. Pero... ¿Puedo ser un Pikachu? No, quiero ser un Pokémon fogoso. No, no, pero haciendo paréntesis del Pokémon verguiador. Se lo quiere chingar a todos, al final de cuentas. Tuvo su película, tuvo su película Pokémon. Sí, güey. Y yo sí cantaba. Quiero ser un Pokémon mejor que los demás. Madre, a los mí me traes. Me la van a pelar. ¿Hora? ¿No, sí? No. No sé. La traducción, ¿no? En español. Es que usó goles de traductor, güey. Ay, chile, no sé. ¿No? Tú sigues poniendo tu canción en la película. Yo también te les quería comentar que, bueno, de la infancia... Uh... Ya fue, ¿no? Creo que... Calima cantaba la de Mufasa, ¿no? Creo que una de las películas donde también me gustó el soundtrack es Amarte duele, ¿no? Puede ser... No, la verdad es que tiene muy buena música. No, es cuando sube el rifaba, chido. La verdad. Renata. ¡Fúñate! ¿Y tú querías ser Renata, no? No. Yo era como la hermana. Ah, ¿no, verdad? ¿Qué chismosa? Pero no nos dice que por su pinche culo, Renata se murió. Pero, digo, en ese momento creo que dieron a conocer a muchas bandas como un Kinky, como un Zoe, digo... Sí, güey. No, no, de hecho sí, de hecho sí, muy buena. Espera, a la película le pongo un 7, pero musicalmente hablando, creo que para su época estuvo muy bien la música religiosa. Ah, sí. Y hoy por primera vez escuché a Zoe. Es correcto, yo también. ¿Cómo te pronuncia? Ya fuera de acuerdo. ¿Zoe o Zoe? Zoe. Zoe. ¿Cuándo es que yo se confundo? ¿Como el Zoe, Warren? ¿Sue, Warren? ¿O Zoe? Zoe, así, ya chingueso. ¿Qué chingueso? ¿Qué chingueso? Oye, ¿el Inge-Sus era marca registrada? Por Randal Ramón. Lo podemos... Bueno, bueno, si Randal Ramón escucha esto, no nos demande, por favor. Es que no sabíamos si estaba registrado. Mejor que nos sigan. No salude. No tenemos para pagar tal demanda, a ver. No sale para... Hablando de demandas, me acuerdo, porque lo vi en Facebook. La demanda que le hicieron a Eugenio de Rubén es por cantar la demanda que más aplaudan. Oh, es real. En Shrek, en Shrek 2. Ah, ¿sí? Esa controversia, ¿no? Que está... Que sí lo demandaron, que no lo demandaron, nada más por cantar esa canción. Bueno, modificarla, ¿no? La modifico. Pero es que, mira, bueno, está un poquito en el doblaje, pero vamos. El hecho de que improvise de esa manera y que haga... O sea, hace ver al personaje de Burro como algo divertido, güey. Pues lo hace ver como su personaje, como lo es. Y la neta es que pega, o sea, es algo chido. Pues es que tan solo aquí en Latinoamérica, pues pegó. Con ese doblaje que hicieron, pues pegó y más que nada, pues fue la ayuda. En México tenemos buenos doblajes. De hecho, a veces luego se optan por llevar a lo más, este, de moda como son los youtubers, o sea, sin ofender. No, sí, con ofender. El problema es vender ahí. Sí, ahí el problema. Y vender mucho la productora. ¿Qué, Netflix? ¿Qué? Sus traducciones. Bueno, sus doblajes, güey. ¿Qué van a doblar o qué? Pues las voces. ¿Qué están hablando, güey? Pues sí, ¿verdad? Pero la verdad sí tiene razón en ese sentido, la verdad. Siguimos pensando canción. Siguimos pensando canción, Marleto. Así es, sigo pensando en mi canción. O sea, yo digo que otras cosas, ya en lo que piensa Marleto, ¿no? O sea, otras, no sé, adaptaciones musicales buenas, pues son, válgame la reputencia a los musicales como, no sé, High School Musical. O sea, son buenas, ¿no? Al final de cuentas sacan sus propias canciones. De ahí salió Zac Efron. Canta chido. ¿Tienen que es un...? Ahorita ya no se reconoce si es Zac Efron o qué es. ¿Qué es? ¿Las opciones que se dice? La Tigresa del Oriente. Oye, ¿pero sí fue regalo de sus operaciones? No los he visto en persona. No tengo su número. Lo perdí. Qué mala onda. He convivido con él, ¿eh? Como para decir, no, sí, son reales. Lo bloqueé de Facebook. Lo bloqueé. Pero si hablando de ese tipo musical, peliculesca, la verdad, sí está muy, muy variado. Porque créeme que el cine, como lo dice el jefazo, el cine y la música ya va de la mano. Antes era como que nada más ponlo para que dure la película o para amenizar. O porque Pedro fue un fan de Canta muy chingón. Pero, pero... Pero, pero... No, no, a lo que voy... Si no, si no, nada más era como para... Era un actor. No, a lo que voy, a lo que voy, era más como para amenizar, ¿no? Que se veía el talento de los músicos. Es que lo que vamos, es que eran actores que estaban preparados y eran multifacéticos en lo que ellos hacían. Es como, por ejemplo... Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Una cuestión o pregunta. Porque hablábamos hace poco de Freddie Mercury. ¿Ustedes creen que Freddie Mercury hubiera sido un buen actor? No. Yo digo que no. Hablando de multifacético y demás. Porque, por ejemplo, David Bowie era buen actor. Exacto, sí. Era buen actor, buen cantante. Yo Mercury digo que no era un actor. ¿Crees que no? No, no. No sabe, güey. Porque, no. Es que siento que sí. Es que la renta, como, te lo vienen manejando de que era muy tímido por su problema. Eh, visual. Y yo digo que Freddie Mercury, eh, a lo que según se dicen los chismos, era muy tímido. No, no hubiera sido buen actor. La verdad, yo te digo que no. Yo siento que sí, Rafa, porque era muy extrovertido. Y ya, el hecho de quitarte la pena para pararte delante de miles y miles y miles de personas. O sea, te hubiera sido cualquier cosa el hecho de agarrar y ponerte a actuar y aparecer 20 minutos en la película si así lo quieres ver, ¿no? Sí, yo la verdad, sí, yo digo que no, por lo que dicen que era tímido y así. Pero, gente, aparte que hablando de eso, sé que estamos hablando de películas, ¿no? Pero haciendo una desviación. Ok. Me acuerdo mucho en las telenovelas mexicanas de cuando salió una cantante haciendo una novela. Selena. Ah, Selena. Selena, o la de dos mujeres. Era la Tesorito. No, 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 esa es otra parte, porque salió la Tesorito y salió parte de otra novela con no sé con quién. Este, Lucero, porque también Lucero salió en novelas. Es correcto. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. A la Serená Mula. La de Rebelde. Ay, Anaí. Dulce Amarilla. Crecí con ella. Dana Paola. Dana Paola. Es de mi pre. Ay, qué mojo. Ay, sí, ¿verdad? Pero la verdad sí te quedas con que esa… Porque yo los veo así, los quisieron hacer a fuerza. Aparte del talento que no tienen, obviamente tienen ese talento, los quisieron hacer como a fuerza. De que tienes que cantar. Pero yo no quiero cantar, tienes que cantar. Así es. Es que anteriormente siento que los artistas estaban como más completos, ¿no? Que mencionábamos hace un rato, ¿no? Cantaban, bailaban. También, pues, también actuaban. Y hacían todo el… O sea, eran un all in one, ¿no? Hacían todo en uno. Entonces, cosa que ahora ya no se hace porque ahora utilizan dobles, utilizan voces adicionales. Pero bueno, no me quiero aclarar tanto como en el cine musical, ¿no? O sea, estábamos hablando como de los soundtracks. Ah, sí, sí, pero sí, no, ahora más un paréntesis de… Un pequeño paréntesis por los señores. Hablamos de películas y quedan muy completos. Ahora ya los veo como que los quieren introducir, no solamente entre novelas, series, también en películas. Sí, claro. Los quieren introducir en ese ámbito en que soy actor-cantante, bailarín. Porque créeme que quien era para mí un buen bailarín-actor, pero no muy buen cantante, Tintán. ¿Tú qué opinas, Mario? Pues sí, o sea, de bueno es que literalmente Tintán era… Pues era un artista introvertido, ¿no? Por decirlo así. Tenía esas facetas muy… No sé, bueno, se me fue la palabra, ¿no? Pero era muy bueno, ¿no? Como, no sé, vamos a poner cantimplas a lo mejor. No cantaba, pero hacía su lucha, ¿no? Al final de cuentas daban… El punto aquí era es que se daban como que… O esa… Trataban de hacer que te llegara, te llegaran las escenas. Así es. El punto aquí es que se tratan de llegar las escenas como lo hacían o como lo hacen siempre, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues, los soundtracks de diferentes canciones, pues, te meten más como que amenizar el ambiente, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Al final de cuentas. Y aparte, algo que no hablan mucho, se meten en… ¿Cómo decirlo? En… Pues, en las películas de anime o en las series de anime. Ajá. Ellos también están muy metidos en crear su música para… Para hacer llegarte esos mensajes de… De las escenas, ¿no? Donde tú sientas como lo que está pasando el personaje, ¿no? Y ahorita, pues, en las películas actuales como que… Ya se ve un poco forzado. Ajá, exacto. Es lo que les decía, ya no se ve como que la preparación de un soundtrack como tal. Ya te ponen la canción famosa que crees que pegue. Bueno, eh… El Cuadro de Unciocida, Buenos de la Galaxia… Bueno, en general cualquiera de Marvel y, obviamente, cualquiera de DC. Ya están poniendo que la canción específica para que tú lo reconozcas. Y yo digo, eh, sí te funciona, pero como que ya les pierdo un poquito la esencia de eso. Es más como que… La verdad sí está… Es más como que le hables, no sé. O… Los, este… Más que nada es como que… ¿Cómo decirlo, no? O sea, al final de cuentas ya no te meten tanto en esa escena, ¿no? Ya se ve tan… Tan, tan forzado. Y pues, no sé. Sinceramente, como que ya perdí un poquito el hilo porque ya se me fue la idea. Pero, este… No sé, síganle porque se me fue la idea. Bueno, a ver, si ya en lo que tú le regresas a la idea, manden tus canciones favoritas. Mis canciones favoritas, como ya lo había mencionado, sigo diciendo que además de Shrek, Amarte duele. Las canciones que ya aparecen son… Son de mis favoritas. Vamos a suponer la de Kinky. O las de Natalia Laforcade. Son de mis favoritas. Amarte duele. Así es. Si una… Una… Si me acuerdo, una productora independiente en cuestión de imagen, si se aventara a hacer una película, estaría chido como que incluyeran a bandas nuevas igual. Sí. Sí. Sí, 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 claro que sí. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el punto es apoyar esas bandas independientes, ¿no? ¿Quién dice que esa banda independiente que está allá afuera no te puede servir en un soundtrack? O sea, vamos tan simple así de cuentas a las… Pues a las películas mexicanas, ¿no? Este, a las películas mexicanas por lo regular se ponen esas… Vamos a poner a Amarte duele. Ajá. Que como que agarran estas bandas que apenas van saliendo para meterla… ¿Qué pasó? También les sirvió de un impulso tanto a la banda como a la película. Algo así me recuerdas mucho… Esa banda ya existía. Ya existía Salón Victoria. Pero con la de Perfugia Violeta también fue como que… ¡Bum! Se encarreraron. Se encarreraron, salieron, Perfugia Violeta. ¿La de Perfugia Violeta no te han dado a Chumacá? ¿Cuál de varios? No, Perfugia Violeta. Sí, al final… Sí, 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 sí. Sí, se la mata. Perfugia en la película. Sí. Y sí siento que han sido como de cine independiente, ¿no? Sí, no, sí. Ajá, sí, sí, sí. Así es. Pues es que es lo que vemos, es que se trata, ¿no? Se trata de impulsar a estas bandas. Porque la verdad, Salón Victoria ya existía, Salón Victoria ya estaba. Pero con el son de esa película fue como que salió ya al boom a niveles ya incluso internacionales. Y ya existía, ya estaba teniendo su luchita, ya tenía creo que discos ya grabados, ya estaban en conciertos, pero no tenían todavía ese boom. Es que el arte, bueno, desgraciadamente, yo me pongo a pensar ahorita, el arte, por lo menos en México, está muy de la chingada, no está muy apoyada. Obviamente. Esto es lo que también va a Capela, apoyar al músico independiente. O sea, pero eso surgió. Ese es nuestro lema. Me lo voy a tatuar. Exacto. El lindachas. No, no. Qué pincheasco verlo, ¿no? Como a ver un tatulema, güey, no, hombre, con las nalgas, no, güey. Pero déjame decirte que el Ramón tiene un buen traje. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, puedo andar en tango y decir, me gustan sexy. Me gustan gordas. Me gustan gordas. Yo sí puedo ir a la círcula. Yo sí puedo. Pero qué rico. Guacara, qué rico. No, pero yo fuera de cotó, es la verdad, es cierto. Hay muchos cines independientes que tiran músicos independientes. ¿Por qué? Porque casualmente ya te cobran por meter la canción X del arte esa famoso. Nomás para que salga unos, que te gusta, 10 segundos en la película. Y con eso hay problema incluso de copyright. ¿Sabes qué estaría chido? ¿Qué? Como que a Capela... ¿Tacos? Aparte, Ida del Pastor. Que a Capela haga películas. No, que a Capela fuera como un medio... Sentido o un enlace para que, por ejemplo, si productoras que se quieran acercar... Dijeron, oye, recomiéndame una banda de Pitágono o una banda de... No lo conozco ninguna, tú. O una banda de esto o así, esa. Recomiéndame a bandos que se puedan estafar. Ah, mira, te conozco unos huellos que pagan por... Pero estaría chido que dijéramos, oye, pásanos el Conecter. Ah, obviamente. Justo lo vamos a hacer. Porque al final de cuentas es la meta de a Capela, que la música es independiente, se da a conocer. Entonces, estaría chido. Si hay gente que nos está escuchando y que diga, oye, es que yo estoy estudiando para cinematografía o para director de cine, etcétera, etcétera. O incluso efectos especiales, porque hay muchas veces... Ahorita voy a agarrar un paréntesis, porque es muy interesante. Acérquense, o sea, está chido que vengan y oye, apóyame con una bandita para que yo pueda hacer una película con ciertas características. Necesito una canción así, esa. Hay variedad, eso es lo chido, que en cuestión de música hay variedad con todas las bandas que se han acercado con nosotros. O sea, vamos, agarramos un poquito de bandas que hemos entrevistado, que se han entrevistado aquí. Coral es una banda muy buena, este, Pollito, igual. De la fe, a mí me gusta De la fe. De la fe. Me gusta mucho de la fe. O sea, de las canciones, tipo, aparte duele. Ah, exacto, como que quedan en esas como escenas romanticonas, ¿no? En esas escenas. De escenas romanticonas. Y a lo mejor lo van a comparar a esta chica. A mí, en lo personal, me encanta una banda que se llama Hilos. Con esa canción que se llama El Hombre que... O la de nubes. O sea, hay canciones así de esa banda que yo... Sí, bueno. Sí, porque de hecho, haciendo mención a eso, estuvimos en la red de prensa virtual, porque pues obviamente el COVID, ¿no? Y aparte está en Perú. No, Venezuela. Están en Venezuela. Estuvimos en la presión del disco de De la fe, con la nueva canción. ¿Pero cómo se llama la canción y se me fue el nombre? Te la consigo ahorita, porque ya tengo en Spotify. ¿Se llama Carta? Carta. Carta. Carta, se llama Carta. De hecho, está como canción de la semana. Sí. Bueno. Digo, vale. Es lo tuyo. Ya no me sale. Es lo tuyo. Y la canción de la semana es... Ay, pero me dio un calambre. Otra vez, por favor. Ya no me sale, Rafa, dos veces seguidas. Amargada. Ya cobro, Rafa. Sí, sí. Pues que eres cuno, ¿qué? Si quieren que lo salgan. Es que, mira, ¿qué te crees que, o sea, saliendo un poquito de este tema, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que está, por lo que está sonando ahorita, ¿cómo es posible que, pues, en este caso a Q, ¿no? Se le da esa oportunidad de hacer una supergrabación y a músicos independientes, ¿no? Que tienen, pues, de cierta manera ya una escuela musical. Pues, por eso, es a lo que vamos, es que hay músicos y artistas que tienen escuela en ese aspecto y más experiencia y no se les da esa oportunidad. Delirio Místico. ¿Por qué? Solo porque suena, ¿no? Haciendo eso de carrera, Delirio Místico, es una chava estudiada, estuvo en conservatorios, estuvo cursos. Nuestra amiga de Querétaro, ¿cómo se llama esa niña? Esta. Andy Crowe, Andy Crowe, es de Querétaro y ella también estuvo estudiando. Estuvo estudiando. Y sigue estudiando. Y de hecho, en el texto, sigue como Andy Crowe también. Y dan pequeños tips musicales. De cómo tocar guitarra. Los amigos de Tenorio, igual de Perú, son de conservatorio. Y te quedas de, güey, ¿por qué no, al comentario agregando al Mario, ¿por qué no le das la oportunidad a gente que está totalmente preparada? ¿Por qué no tienen el boom marketing? Pues, ¿por qué no suena? ¿Por qué no suena? No es del agrado de la sociedad, por decirlo así. No, no es tanto que no sea del agrado de la sociedad. Nosotros estaban tocando el tema de las redes sociales ustedes. Es que sí es cierto. Y se les pasó por alto el tema de que hay grandes empresas que, por ejemplo, le van a decir, a ver, a Facebook, a ver, güey, te pagamos tanto dinero para que los temas de estas bandas que están por fuera de nuestra discografía no suenen o no aparezcan como en primera página. Porque si te das cuenta, desgraciadamente, el algoritmo de Facebook, de Instagram, etcétera, 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 si no les pagas, no te suena. Sí, no suena. No suena. Y vamos, el tema es que no hay ese apoyo porque no lo hay, no hay dinero. O sea, tienes que pagar un dinero para que una productora te empiece a mover y etcétera, etcétera. Y eso mismo ocurre con el cine. Sí. ¿Sabemos con eso? Vamos al mismo tema que decíamos. Igual la misma canción es porque es como una canción de amor con De La Fé. ¿Cómo puedes poner una escena violenta con Crack Trash? O sea, luego los cuestionan. O sea, ni siquiera es eso. Es que vamos a lo mismo. No se les da esa oportunidad. O sea, no se les da esa oportunidad para que digan, pues sí puede sonar o no puede sonar, pues ya depende. Pero no se les da esa oportunidad. Ni siquiera es la oportunidad de escucharlos. Así que, amigos, cualquiera que esté estudiando cinematografía, pueden contactarnos. Si quieren tener esos soundtracks de bandas, aquí tenemos un montón para recomendar. Hay variedad. Hay variedad. Y también, pues, las bandas que quieran colaborar con ellos, que se den la oportunidad entre ellos. Desde heavy metal, baladas, pop, un poquito de heavy metal, un poquito de rap, porque nuestra amiga Andy Crow también rapea. Y a lo puerco. Y a lo puerco, un rap puerco. Oye, ¿sabes? Por ejemplo, un paréntesis así, tal cual. ¿A qué banda te gustaría ver en una película así que tú dijeras? A mí me gustaría ver a muchos... No puedo decir, no es que haga menos a ninguna banda, pero se han prestado muchísimo por apoyar a Capella igual. Desde que nosotros los apoyamos, se han prestado mucho por apoyar a ese proyecto. Crack Trash. Crack Trash. Créanme, son argentinos. Es un trío de heavy metal chulo. La verdad, créanme que es muy bueno. Muy bueno. Para una secuencia de acción, Crack Trash. Para una secuencia romanticona, de la fe. De la fe. Si vamos a una secuencia como de suspenso, yo te pondría mucho a esos de Nightheart. Son españoles. Ya están con nosotros. A Erles. Erles también. Sí, voy para romanticona, un poquito como de preparatoria, ya sabes que no suele. Coral. Coral. Bueno, yo voy un poquito a favor y en contra, porque Coral siempre está para todo. Ah, bueno, sí. Es una banda multifacética. Él mismo podría hacer el soundtrack de toda una película completa. Sí, sí. Y son Perú. Eso es lo que íbamos. Es un compadetito Lagrú. Exacto. Es español este mato. Es una cosa que te puede hacer desde reggaetón, entre jazz. O sea, ese compadre. Sí, la verdad, sí. Y respeto. Bastante. Y hay muchísimo para generar. La página de Demasiado. Y a ti, Manentilla, si te pidieran a género, tan altos géneros, terror, amor, suspenso. ¿Quién pondrías? No los que yo mencione. Yo creo que en terror pondría a los metralla. Digo, no estoy casada con ellos, pero tienen rol así. Sí, los metralla. La verdad es que tiene muy buen concepto, tiene muy buenas letras y me gusta para algo como menos. Lo mismo porque es tu videíto, ¿verdad? Algo así padre. Y Pato Parik también. O sea, tiene buenas, buenas rolas. Así como para un musical, Barata Maluka también, esos vatos. Oh, sí, es cierto. Barata Maluka. Esos son bien prendidos, Manu. Barik Chihuahui. Barik Chihuahui. Yo lo veo más como un tema de un plot, lo que hicieron. Oh, ya empecé otra vez. Es un tema bastante... Sí, ya, yo también ya dije, ya voy a empezar. Dile, dile. Sí, suéltalo, suéltalo. Es algo muy chido. O sea, todo el video que hicieron es conciente. Es algo muy chido. La verdad, sí. La legión, ¿no? La legión. No, 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 nos desapan. Vamos a grabar el de la Jusco y güey, no hay nadie. Sí, ya pagamos, ¿verdad? Sí, ya pagamos. Me acordé como el güey, ¿verdad? No, pero sí, créeme que el cine también tiene la oportunidad de, ¿cómo se dice? De impulsar la música. No solamente la canción famosa, porque copyright también sale caro. Tiene también la oportunidad, hablando del cine nacional mexicano, y apoya muchísimo a ese tipo de bandas. Pero también, algo que dice el buen Carlos Bosa. Exacto. Hay que comer. Hay que comer, exacto, hay que comer, y no estamos de moda. No, déjame decirte, Carlos Bosa también. Era. Sí. Yo lo iba más como para. No, bueno. Para romántico. Rom así como de. Ay, está bien destruyemente ese este cuate. De repente es la reacción que hizo Manny. Sí. Es como que entra entre lo suspenso, y de repente entre lo romántico. Sí. Entre lo. Entra. La nostalgia. Entra como una escena medio cachonda, o así como de. Sí. Vamos a hacer el delicioso ahorita. Bueno. Súper cañón. Es una canción. Bueno. Bueno, pues sí, la verdad, esa es opinión de fan, la verdad, las grandes industrias siempre han visto por sus intereses, es cierto. No está, no es prohibido, tampoco es mal visto, son sus intereses, es su dinero. Sí, nos salimos un poquito del tema en cuestión de nuestras canciones favoritas de películas, pero. Sí, sí, pero es que estamos hablando de eso. No, es por eso, pero al final de cuentas vamos a lo mismo, ¿no? Es algo bueno que, no sé, un ejemplo, Guillermo del Toro, que también es una persona que impulsa el talento. Mexicano. Totalmente mexicano. ¿Sabías tú que Guillermo del Toro era maquillista antes de ser director de cine? No, con razón sus pinches motos saben bien poca madre. Es cabrón ese. Pero estaría bueno que un Guillermo del Toro, espero nos escuche algún día, hay que me darle carta para que nos ve que. Hay que etiquetarlo, ¿no? Sí. Este. Cállate, ¿quién se va a topar? Sorpresa. Te le pongo el pin. Agállalo, edición. Pero sería bueno que, pues, el que apoya mucho el talento nacional o independiente, escuche alguna de nuestras bandas que hemos entrevistado, la que guste, todas son buenas, todas son mejores, y que ese sea un soundtrack. Aunque sean diez segundos, te lo apuesto que diez segundos de cualquiera de las bandas que tenemos, ellos van a estar más que fascinados. ¿Por qué? Porque escuchan diez segundos de su canción en una película, y aquí en un momento no lo ven diez personas, lo ven miles de personas, y que digan, yo estuve en diez segundos en esa película, y que se convierta en un soundtrack, y ese soundtrack impulsa a la banda, créanme que sería, tal vez, sería, cállate, pónganse el cubrebocas, vamos hablando de la zona a distancia, y el cubrebocas, y acá, el niño. No, pero sería bueno que dijeran, no manches, yo salí de ahí, obviamente, pues, nos reconozcan, que digan, yo salí de Capela Música, esto era un honor, créanme que sería un honor, recomendar a todas las bandas. Con la pequeña mención, somos más que felices también, ¿no? Porque sería que a nuestros soundtrack favoritos, esos diez segundos sean soundtrack favoritos de otra persona. Sí, claro. Que digan, no manches, yo salí de una película de Marvel, mi canción salí de una película de Marvel. ¿Te imaginas a... No, a La Legión, no. A Metralla, o a... A Crack Trash, ¿eh? Que haga la versión latina de Titanic, que salga... Que salga acá una canción de De La Fe ahí cantando todo triste. No sé, le pongo chilla, la canción de la cara está muy buena. Imaginas, o así a De La Fe cantando una canción así, cuando maten a uno, la maravillosa. No sé, güey, digo... Un soundtrack como de De La Fe de fondo matando a Renata. Renata, y... O sea, cosas así, o sea, yo creo que el hecho de que una banda que haya sido entrevistada con la capela y aparezca algún tema de este tipo de, llámese películas, o cosas así, para nosotros, aparte será como un gusto saber que también somos parte de, porque nos gusta su música, porque estamos apoyando su música, y pues es como abrazar a esas bandas, güey, que no tienen tanto apoyo. Claro que sí. Y que... Eso es muy chido. La verdad, sí, eso, la verdad, pues, como dijimos, un principio de fan, de nuestra opinión de fan, y pues la verdad, este... Estaría muy padre que, pues, salieran en un soundtrack favorito, y pues la verdad, pues, ya para acabar, mencióname Marlentita, mencióname Marios, mencióname Jefe, tres soundtrack... Te voy a dejar el último porque... Gracias. Tren soundtrack favoritos de películas, llame el género que sea, no importa, mencióname tres, no importa que no sepa saber inglés, no importa que no sepa esa canción, nada más menciona algo. Una película. O sea, vamos a mencionar de la película, sí, porque como tal, las canciones, vamos a poner una, pues, Shrek, ya lo dije, ¿no? Desde hace rato, Shrek es el chido para eso. Más una, dos. Corrientes de la Galaxia, porque sí tiene un buen soundtrack bueno. Y, este, y otra, es que yo no veo muchas películas, pero a ver. Híjole, es que sí suena un poquito difícil, no sé. Es que hay tantos, ¿no? No, sí, sí. Por eso te digo, vamos al modo de fan, no vamos al modo de que, por producción, por talento, por eso, pues, hay muchas, hay muchísimas. Megamente, megamente, sí. O sea, yo me voy un poquito más en cuestión de, como películas infantiles, ya me fui, no, pero, pero también tengo que tener ese impulso, ¿no? Para llamar la atención tanto de niños como de grandes. Me acordé a esa escena de, oh, eres un villano. Exacto, pero no un supervillano. Y sale Welcome to the Jungle, dije, güey, se mamó. ¿Tú ya qué pasó? Híjole. Ah, sí, tres, 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 ¿te importa el género? Tres, tres, tres. Nada más tres. Tres, 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 tres. ¿Qué se siente? Fíjate que hablamos un poquito del tema de películas mexicanas. Porque si hay una película, me acuerdo el pinche nombre del... No, ¿cómo va? ¿Llegaste... No, ninguna vez. A escuchar... Porno. Este... El porno también tiene buenas rolas. Los porno corridos. Grupo Marrano. Estoy ansioso, de veras. Llega pronto a tu casa. Voy a irme por temas más originales que de bandas. Voy a meter, ¿no? Me importa si una de música extra, ¿no? Por ejemplo, la música del Señor de los Anillos, güey. ¡Ey, que me volví a ganar! Está bien hechecita, güey. Sí. O sea, es una cosa, güey, que tú la escuchas y... Es un agasajo, güey, escucharla. Este... Me voy a ir por una canción infantil, güey. Pero es que entre la... Vamos, en el tablaje latino y en inglés de Úrsula, güey, de la sirenita, güey. En la canción de Pobres Armas en Desgracia o Sin Sol, digamos. O sea, se escucha la... Se escucha la intención con la que está dando el mensaje, güey. Y la entona también, güey, junto con la música que te queda de... ¡Es un puta madre! ¡Es un gran adociente, güey! Y por último... ¡Híjole! Me estoy quedando como corto, güey. Sí, todos nos quedamos cortos. Tenemos muchísimos son tracks. ¡Es un chingo, güey! Tenemos muchos son de favoritos. Es que no nos ha pasado que ustedes han visto un montón y ahorita que les preguntan... ¡Va, se les borra todo! ¡Es una forma de Marvel, güey! Así que quiere decirlo todo. Quiere decir todos tus gustos y te quedas corto en el sentido de que sepan mis gustos, pero tengo tantos que no sé cuál elegir. Que sepan mis gustos, pero no quiero que me critiquen. Pero voy por una canción de Marvel, güey, que la neta se me puso la pinche piel chinita al escucharla, güey, pero fue así de... ¡Ay, joder, su pinche madre! Cuando salieron todos los... Así con los portales de los hechisitos, güey. Güey, desde el... Así que vale, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y de repente, Caps o San a tu izquierda, así que... ¡Ay, güey! Fue una cosa de... O sea, conforme va pasando la película y la música va ambientando, te quedas de... O sea, es épico, güey. Esto también... Sí, claro. Y el escuchar el pinche Capitán de América que en el doblaje... Yo se me he metido también en el doblaje, para los que no sepan. Pero Pepe Toño Macías, al decir... Este, Vengadores Unidos, y todos... ¡Ah, vamos a dar putazos! Es una cosa de güey... Me sonó como los porros de... Del bachillín. Y del bachillín. Contra los del... CCH, ¿no? Vamos a madrar a esos culeros. Bueno, recordé... Encerrados todos en la escuela, güey. ¡Ahí vienen los porros, güey! ¡Ay, los poncotra los emos! ¡Ah, los poncotra los emos! ¡Ahí vienen los antorchistas! ¡Ah, por qué? Había sido... Hablando de pelear por todos los chicles... Hablando de las loces... Pero vamos, esa canción... La película de Endgame... Fue épica, güey. Se siente la piel chinita, güey. Eso sí. Fue algo así de... ¡Ah, su pinche madre! Te puedo decirlo atrás. Sí, es que tenemos muchísimos gustos... Que la verdad, sí, nos quedamos cortos. Pero nada más pedimos a ustedes, chavo. ¿Tres? Tres. Antes que les voy a mandar... Ok, correcto. Para mí, mi película favorita... Todos los... Son tres de Skull Pilgrim contra el mundo. Créeme que yo me enamoré de... Ramona Flowers. Brie Larson canta... Bellísimo. Fintibuloso. ¿No es un fintibuloso? Fintístico. Fintístico. Canta fintístico. Después de ahí me voy... Una canción infantil. Porque el cine infantil también es muy bueno. Sí. La neta, libre soy. Porque tanto en inglés como en español, libre soy. Cállense de ahí. Se rifan las dos. Las dos. Se rifan las dos de mi vida. Amor de mi corazón. Me van a... Ya, ya. Sí, de hecho. ¿Cómo fue la canción este? Ah, y la... Yo creo que te lo ocupé, hecho. Y la verdad, como lo mencioné, Star Wars. Toda la... Toda la... El soundtrack de... Yo no soy fanático. No, es que no soy... Es que no seas fanático. Tienes que también reconocer cuando es un buen soundtrack. Hecho, bien hechicito. Todas. Volvemos a lo mismo. Cuando ya te acuerdas de una canción, Más bien, cuando la escuchas, ¿sabes? Es Star Wars. Es como que... Aunque no te guste. Aunque no te guste, sabes que es Star Wars. Está bien hecha la canción. No te guste. Por ejemplo, Harry Potter. Es Harry Potter. No, es obvio. Es súper reconocido. Cállense, 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 cállate, cállate, cállate. Marlenecita. Ok. Pues como tal, no las traigo como muy puntuales, pero voy a decir las canciones. Voy a decir las películas, va. Una de ellas es las de Resident Evil. Me gusta mucho todo el soundtrack desde las canciones como metaleras, como la musiquita que le ponen. Cuando van a aparecer los zombies o la musiquita de suspenso, ¿no? Cuando sale Nemesis, por ejemplo, en una de las entregas, ¿no? También puede ser... ¿Qué te gusta? Ay, se me fue. Ay, perdón. ¿Puedo dejar el último? Pues entonces tenemos a Colado. Colado, tus tres que son tracks de películas favoritas en lo que Marlene piensa. Otras dos. Otras dos. Ven a ser Catarita la que salga. Los cachillos del máquina linda. ¿Sabes cuál? Te lo voy a mencionar, pero lo pondría como un bono extra. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, ya me estaba lloviendo. Ay, mamá, no metí la ropa. No, no metí la ropa. Qué horror, Rafa. Hay una película también que es considerada un poquito como de culto, la de Si Tuvía 30. Aparecen muchas canciones de ese entonces ochentera. Sí, sí. Esa también está padre. Me gustó toda la música que le metieron a esa película. Y también puede ser Billy Elliot. Me gusta también. ¿Y Elliot? Sí. La música que le metieron. Exactamente. No sé. Por si ganas los musicales o así no acabamos. Mejor que bueno que dijiste tres opciones. Voy a agregar una clásica, güey. ¿Monóxtra? ¿Una de mis favoritas, güey? Tú ya dije uno. Deja a ti. Qué, 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 güey. Es como de las pocas películas que han integrado un chino de canciones que te quedas de, oh, no mames, de mamá, Forrest Gump, güey. Esa película, aunque a muchos... A muchos... ¡Pinche Jerry, culé! Todas las canciones que meten ahí, güey, son clásicos, güey. Oye, también hablando de esas y de películas de matacorazones, así. Ajá. Se encuentra 500 días de Consumer. ¿Has visto, güey? No, está muy triste. ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto? No, Smith, ¿no? Me acuerdo el nombre, ¿se me fue el nombre de esa? ¿Summer? O el otro vato. No me acuerdo y no lo he visto. Ay, ¿cómo no? Es un clásico. ¿Te lo he visto? Es un clásico. Te fallo, ¿no? No creo que no está en Netflix. No creo que no está. Ah, puede ser, güey, van a... Ay, ese por no. ¿Ese tú, mono extra? No, no lo sé, la verdad. Yo me quedo con mis tres y ya está ahí. Sí, porque... Bueno, vamos. ¡Pare la masacre! Las canciones de la película de Coco. Ah, recuérdame. También hace Coco. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. La mayoría chilló con mis tres y ya está ahí, güey. Cierto, cierto. Fíjate que yo he escuchado varias versiones de La Llorona, güey. Y hasta eso la Angélica Valle dice, güey, hija, güey. Es muy buena cantando. Y otras personas... Ahí está Laura. Acá la canta bien. ¿Cuál obra, mi prima? No. Una chica que también ha estado siguiendo la página. También la canta, güey. Es una versión de ella, güey. También está muy bonita. ¿Y este chico? Yo tengo que perder. Entonces, ¿cuál otra? El fin de... De Yo-Yo, o sea, de Yo-No. De la parte 5. ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Hora, hora, hora! ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Por qué, güey? Es que vamos a lo mismo, ¿no? Luego... Luego nada más pensamos en lo que son películas animaladas de Disney, DreamWorks... Es que hablamos de primos. No, pero... Los ánimes también tienen películas. ¿Yournein? 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 Ah, sí, es cierto, güey. ¿Qué metes uno y ahí va? O sea... ¿Qué metes uno y ahí va? Hay de variedad, pero no les prestan atención tampoco. No se les da ese enfoque que tienen. ¿No solo porque es ánimes ya? Los otros no... No solo porque es ánimes no... O sea, sí se bañan. Bueno, aquí como lo veo, no creo. Hasta tal vez esos chinos sean de mugre, pero hay otros que se bañan. Bueno, Chines, la verdad, pues, se estuvo divertido. Aclaramos otra vez, es de opinión propia. No somos expertos. Es que es obvio que se ve que no sabemos. Hay que aclararlo otra vez porque ya sabes que aquí hay cada cosilla que nos encontramos. ¿Qué sigue en el café en la ciudad? Pero la verdad que... Son guerreros. Son guerreros. Son guerreros. ¡Hurreros! ¡Hurreros! Me acuerdo de una canción. Bueno, sí, así me acuerde de garrobos, de caballos. Pero dije, guerreros. Por eso. Jefe, ya sabes, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Chines, les recordamos igual, aún nos queda un pase doble para que se vayan a la posada de la cruza. ¿Qué día, Marlon? El 18 de diciembre. Sábado 18 de diciembre. ¿Dónde, Mario? En el foro Oceanía. ¿Y cómo llegas, Marlon? Por metro. Todos vamos a llegar por metro. Vas a llegar por nube voladora, Rafa. Así que si no saben llegar, pues contáctenos y ya llegamos todos juntos. Nos quedamos en el abajo del metro. Nos volamos los torniquetes. Abajo del reloj, no perdón. Bueno, Chines, igual muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Después del 18 de diciembre con este festival de Ana Cruza, nos tomamos unas vacaciones. Nos tomamos de vacaciones. Esperemos la llegada del niño Jesús. La avenida de los Reyes Magos para Marlene. Es correcto. Y que traigan a Ramstein. Y que traigan a Ramstein. La verdad, muchas gracias por escucharnos. Nos tomamos unos días libres. Aquí el niño becario tiene vacaciones. Él no, él sí trabaja. Gracias a Dios. Pero él no, él sí trabaja aquí en Acapela. Nos tomamos porque somos jefes y nos vamos. ¿Dónde irás de vacaciones, May? No lo sé, Rafa. Trabajo. La vida de adulto independiente no me está dejando nada bueno. ¿Sabes el único que tiene ganas chidas aquí soy yo o qué? Creo que sí, Rafa. Bueno, ya nos veremos. Y el jefe lo afirma. O sea, lo peor de todo es que dice que sí. Me corrí y no se me la pasa. Yo lo merecé con su sueldo. Ahí se ve. ¿Quién es el coño? Un coño despedido. No me llamo todo el lío. No me llamo todo el lío, te pillo. No sé, pero yo sí me siento como un Juanín Juan Harris. Hablando de... Bueno, muchachos, muchas gracias. Yo soy el Rafa, el Mario, Marlencita, el jefazo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el 15 de enero, que estamos de vacaciones, con nuevas entrevistas, nuevos temas y, obviamente, dime, jefe. ¿Va a ver un podcast si alguien dice nada? No lo sé, pero lo podemos... Yo solo espero que llegue Robert para ya quitarme de aquí. Que por fin vayan por mi agua, porque la verdad este niño va por las aguas. Por eso te he disfrutado, muchachos. Por eso me tiende aquí. Bueno, gracias por acompañar, Marlencita, que te pases muy bien. Feliz Navidad, prospera año nuevo. Bueno, buena venida de Reyes. El Mario, que pases tus materias. Ya las pasé, gracias. Ay, qué bueno. Bueno, Feliz Navidad. A toda la gente que nos está escuchando, nos estamos despidiendo porque regresamos el 15 de enero. Pero no olviden, antes de 18 de diciembre, ¿qué tenemos otra vez? La Posada de Anacruza. ¿Dónde? En el Foro Oceanía. ¿Tenemos boletos todavía? Ay, quién sabe. Un pase doble. Sí, claro que sí, nos queda un pase doble. Así que participen y gánenselo. Y nos estaremos viendo ahí para celebrar todos juntos esta Posada de Anacruza. Tengo un paréntesis. ¿Qué carajos quieres? ¿Este boleto? No te voy a decir, es sorpresa. Pero síganos en nuestras redes sociales. Claro que sí, ya lo dijimos. Recuerda el hashtag. Hashtag. Fantístico. 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 No, no me convenía acordarme. Etiquetándonos una de sus mejores soundtracks de películas. Así es. Exacto. Bueno, Banda, felices fiestas, felices posadas, felices crudas. Espera, espera, espera. Bueno, ahorita ya agregándole a los soundtracks de películas, también agreguen qué banda de las que hemos entrevistado les gustaría que hicieran un soundtrack en películas. Y ya con eso fácil se gana su pase doble. El último pase doble. Yo sé. Muchachones, felices fiestas, pasará muy chingón. Nos vemos el 18 de diciembre en la Posada de Anacruza, en el Fuero Oceanía. De mi parte fue todo. Nos estaremos viendo pronto, Manuelcita. Pues, nos vemos, chicos, el 18 de diciembre. El Mario, el becario, les dice adiós, que se las pasen muy bien. El jefe. Pásense la chingón. Los besos a la familia y que todo lo que quieran cumplir, lo hagan de verdad y de corazón. El chido, o sea, soy yo. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Somos Acafé la Música y el espacio es para ustedes. La trompeta del chacal, ¿no? La trompeta del chacal, ¿no? Perdí tus viáticos, manta. Perdí este de tu bono. Y en el espacio es para ti. La trompeta del chacal, ¿no? Perdí el chacal. Perdí el chacal.